¡Se va la primera! ¡Adentro! Me gusta cuando yo canto ver a una linda pareja A la moza sobre todo si pellizcar no se deja La chacarerita doble nunca se ha visto mejor ¡Arriba, arriba, niña! ¡Arriba, arriba, niña! El mozo le pisa el rastro pero la moza no es alerta Como buena santiagueña baila pisando la puerta La chacarerita doble nunca se ha visto mejor Envíeme una mirada a la moza tan guapa y buena Una mirada que diga maldese a mudar la pena La chacarerita doble nunca se ha visto mejor ¡Ahora! El cielo le llueve estrellas, la tierra les eche flores En Santiago del Estero, remanso de mis amores La chacarerita doble nunca se ha visto mejor Y vamos con la segunda ¡Adentro! De la pareja que bailar el elogio cumplido Ese mozo me parece embustero y presumido La chacarerita doble nunca se ha visto mejor ¡Arriba, arriba, 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 arriba! La mozita es pura miel de sano para el perdida No llama desesperada tan airosa y advertida La chacarerita doble nunca se ha visto mejor Bajando la vista al suelo toda encendida y dichosa Lo llama con la pollera bien haigala buena moza La chacarita doble nunca se ha visto mejor ¡Bueno! El cielo le llueve estrellas, la tierra les eche flores En Santiago del Estero, remanso de mis amores La chacarerita doble nunca se ha visto mejor